En 2005 se promulgó el primer proyecto de impuesto específico a la minería o royalty. Este gravamen se aplica a la renta operacional de las grandes empresas del rubro por la extracción y explotación de recursos naturales. El impuesto es necesario a la minería por dos razones. Uno, de que Chile es rico en yacimientos mineros, rico en el mundo, y por lo tanto es un activo que tenemos. ¿Por qué lo vamos a regalar? Lo lógico es que le apliquemos un impuesto especial al que recibe ese recurso natural. En la década del 85, que fue la nacionalización del cobre, de nuestra gran minería, hasta el 2004, Chile dejó de percibir del orden de 4.000 millones de dólares, solamente por no aplicar el criterio de royalty. Su objetivo fue inyectar recursos en innovación para fomentar la productividad de la industria. Además, gracias a su implementación, se creó el Fondo de Innovación para la Competitividad. No obstante, las cifras hasta ahora indican que gran parte de esos recursos no han tenido ese destino. En Chile, por expresa disposición de la Constitución, los impuestos no pueden tener destinos específicos. No obstante, lo anterior se utilizó como argumento para establecer un royalty a la minería el que era necesario tener una política de innovación en el país. Los fondos que actualmente se están recaudando son de origen desconocido en su aplicabilidad. En la práctica, desacoplado de los ingresos y del gasto que se hace desde el Estado de Innovación. La creación de este fondo, que estuvo inicialmente asociado, ha ido creciendo en el tiempo. Hoy día representa alrededor de 200 millones de dólares. Lo mínimo que uno hubiera esperado es que hubiera una rendición de cuentas, no solo a la industria, sino que al país. No hemos tenido ningún salto cualitativo ni cuantitativo relevante en temas de innovación. Durante sus 10 años de funcionamiento, el royalty ha sido blanco de críticas de diversos especialistas por la baja carga tributaria que aplica este gravamen, considerando la alta rentabilidad que ha obtenido la industria. Los riesgos que implica incrementar la carga tributaria de la industria minera están vinculados básicamente con pérdidas de competitividad. Si hubiera que recomendar algo, recomendaría que disminuyeran un poco el royalty. Normalmente está el argumento, ah, pues se van a ir las mineras de Chile. No se van si nuestros yacimientos son ricos, si es que ofrecemos un buen entorno para el desarrollo productivo, un país con paz social. La minería le ofrece a los inversionistas privados rentas o rentabilidades aproximadamente entre 30 y 80%. O sea, eso no se puede ver en ningún otro sector económico. El royalty se aplica según el nivel de producción de la empresa, por lo que gran parte de la pequeña y mediana minería no paga dicho impuesto. Sobre las 12.000 toneladas de cobre hasta las 50.000 toneladas métricas de producción, se aplica un gravamen progresivo de entre 0,5 y 4,5%. Las grandes compañías pueden llegar a pagar impuestos de hasta 14% si obtiene una rentabilidad superior al 85%. La industria minera ha sido una locomotora que ha tirado como carro único de fuerza importantísimo en el desarrollo de este país. Y creo que eso se olvida.